de hoy vamos a abrir una cuenta en gmail para abrirla hay que darle clic aquí en donde dice google con el ratón ya que se abre google del lado izquierdo va a aparecer la palabra gmail ahí damos clic cuando se abra se va a abrir esta página entonces aquí del lado izquierdo dice iniciar sesiones para los que ya tienen cuenta pero nosotros vamos a crear una entonces dice crear una cuenta damos clic ahí y se nos abre esta página dice crea tu cuenta en esta solicitud que nos aparece aquí del lado derecho vamos a poner nuestros datos por decir aquí el nombre suponiendo que yo me llamo maría entonces le voy a poner maría y después de aquí donde dice para apellido le le doy clic y pongo mi apellido vamos a suponer que me apellido del sol usted le ponen sus datos suyos entonces aquí donde dice el nombre de usuario yo le voy a poner como quiero que aparezca mi correo entonces le voy a poner mi nombre maría del sol sin espacios entonces aquí me dice que puedo poner letras números y hasta puntos lo que yo quiera entonces le voy a poner maría del sol y voy a ponerle un número por decirle voy a poner mil doscientos voy a ver si me lo acepta y automáticamente se va a agregar arroba gamemail.com como dice aquí entonces vamos a seguir con el siguiente paso damos clic al siguiente paso entonces no me lo acepto entonces me está diciendo ese nombre del usuario ya está en uso y si me lo acepto dice maría del sol mil doscientos entonces cuando no te lo acepta por decir vamos a hacer como que no nos lo acepto vamos a poner mil mil damos clic al siguiente paso entonces no me lo acepto entonces me está diciendo ese nombre del usuario ya está en uso prueba con otro nos dan a escoger aquí maría del sol 847 maría del sol 051 entonces nosotros escogemos el que nos guste entonces por decir maría del sol yo ya sé que el mil doscientos si me lo acepta entonces voy a ponerle el que ya me había aceptado mil doscientos y vamos a seguir con la contraseña en caso de que ustedes no tengan un número pues hagan clic en el que él les está ofreciendo y con ese se van a quedar entonces mi correo ya va a ser maría del sol mil doscientos arroba gamemail.com así va a quedar mi correo entonces yo les sugiero que lo apunten ya que lo apuntaron entonces vamos a seguir con la contraseña ustedes en la contraseña van a poner lo que ustedes quieran entonces yo estoy poniendo lo que yo quiero entonces aquí me dice seguridad de la contraseña me está diciendo que es segura entonces así la voy a dejar entonces aquí dice confirma tu contraseña entonces vamos a confirmarla ya que la confirmamos pasamos al siguiente paso entonces nos dice fecha de nacimiento en día pues le voy a poner que nací el primero mes de enero año le voy a poner que nací en el 2000 ustedes le pueden poner sus datos luego el siguiente paso nos dice sexo selecciona tu género entonces vamos a seleccionar nuestro género en mi caso pues mujer en el siguiente paso dice teléfono actual aquí pueden poner su número de teléfono por seguridad si se les llega a cerrar la cuenta por medio de su teléfono la pueden abrir y dice tu dirección de correo electrónico actual si tienen otra dirección otro correo lo pueden poner y luego aquí dice ubicación en mi caso pues es méxico ustedes pueden poner el país que ustedes quieran aquí del lado derecho dice siguiente paso damos clic clic y esperamos en este caso no porque me dice que quiere que mi contraseña sea sea más segura entonces vamos a cambiar arreglar la contraseña porque esa no me la acepto cuando no te la acepta pues tienes que buscar una que ahí están ahora para abajo de nuevo vamos a confirmarla ya está ya está entonces ya quedó arreglado siguiente paso damos clic entonces se nos abre una página que dice privacidad y condiciones con nuestro ratón aquí le damos para abajo leyendo claro que primero vamos a leer todo esto y cuando lleguemos al final ya ven que ahí dice cancelar y el siguiente botón de aceptar está apagado cuando terminamos de leer todo esto que llegamos hasta abajo se prende automáticamente entonces le ponemos acepto y ya se abre otra página que dice te damos la bienvenida entonces leemos todo esto y ir al email entonces hacemos clic con el ratón bueno entonces aquí ya se está abriendo al abrir se nos abre esta hoja dice maria te damos la bienvenida a gmail y luego aparece otro entonces aquí en la parte de abajo dice siguiente le damos clic después aparece otra página y volvemos a darle clic a siguiente aparece otra página le damos clic de nuevo siguiente aparece otra página y dice siguiente claro que después de haber leído todo entonces aquí ya viene mi correo miren maria del sol 1200 arroba gmail.com ya está lista para usar entonces ya ahí dice ir a gmail de nuevo damos clic y se abre automáticamente ya este es nuestro correo con este correo ya podemos trabajar si queremos cerrarlo solamente tenemos que ir a este botón que está al lado de la campanita hacemos clic entonces ahí automáticamente aparece cerrar sesión damos clic y se cierra ahí está nuestra cuenta cada que la queramos volver a abrir hay que poner nuestro correo como en este caso ya lo tenemos pero si no hay que ponerlo y poner nuestra contraseña que debe de ser secreta solo nosotros debemos de saberlo que si no 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 no